hola gente qué tal cómo estamos bienvenidos aquí a un nuevo capítulo del canal una nueva entrega en este caso va a ser algo muy sencillo voy a responder a una pregunta que me hacen bastante a menudo que es sobre la afinación me han preguntado varios cómo afino el bombo la batería también se trata de ajustar todos los tientos básicamente parejo a un nivel parejo vamos vamos a suponer que empecemos está hablando lo que hago es en principio ir cruzado en líneas cruzadas ajustando este y el opuesto por ejemplo y voy avanzando o cruzado total o voy avanzando digamos de uno en uno ajustando de a poco ahora lo que toca es escuchar a ver si nos gusta no el sonido o no si nos resulta un poquito alto pues lo bajamos un poco vale algunas cosas muy elementales de la afinación es saber que mientras más ajusto más aprieto más agudo suena evidentemente la vibración es más veloz y el sonido es más agudo por consiguiente si quiero que suene ahora en este caso quiere quería que suene un poquito más grave de lo que estaba he bajado no me gusta demasiado como suena y se suele deber a que me ha quedado alguno más tenso que otro el parche del bombo ya sabemos que no es todo igual idéntico siempre en todas partes tiene sus las imperfecciones típicas del bueno de un instrumento hecho a mano con con bueno que cada tronco tiene su forma y cada aro tiene su forma no no es no es una imperfección sino que es es una particularidad entonces qué hago yo bueno ponerme a escuchar sería un armónico de moleste por lo general va a pasar de que me dejado alguno de los tientos un poquito más flojo o más ajustado que el otro y es cuestión de ir probando acá se arregló este tiento lo había dejado muy blando por ejemplo sonaba en la afinación en estos instrumentos de afinación indeterminada como sería el bombo legüero la batería y otros pero básicamente tambores tradicionales en general y lo que pasa es que lo que realmente molesta cuando el sonido es feo digamos es cuando hay un armónico feo que se produce por lo general cuando uno de los lados ha quedado demasiado ajustado o demasiado flojo no es no es fácil porque porque depende mucho de nuestro oído de nuestro gusto y nos tiene que quedar cómodo para tocar y gustarnos el sonido entonces bueno ahí está un poquito el tema de la de la complejidad de la afinación pero realmente es practicar y cada uno buscarle la afinación que a uno le guste bueno espero que les haya servido y la semana que viene hasta luego que vaya bien gracias